¡Bendiciones! Hoy vamos a preparar el ramen picante de Kirit, aunque el que viene en esta caja. Esta caja, por cierto, me la envió Bungie Pierre Garage, ¿vale? Ah, pues eso, el 24 de agosto con la presentación y menos mal que los productos son de conserva y se han mantenido bien, ¿vale? Y bueno, hoy vamos a hacer el ramen con los productos de esta caja. En este vídeo de aquí, el libro de cocina oficial de Destiny existe, por si no lo sabías, también hay una receta de el ramen, ¿vale? No es exactamente la misma, pero es el pinche ramen de Kirit, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer hoy en día. Así que pasemos a ello. En cuanto a los ingredientes, necesitaremos una lata de pechuga de pollo en aceite, un paquete de fideos, ya que soba, bote de cebollitas encurtidas, bote de mix de setas, monodosis de aceite de oliva virgen extra, sobre de salsa de soja, monodosis de jengibre, bote de sésamo ajonjoli, monodosis de wasabi, paquete de algas nore, de aguay, sal. Ahora, como digo, podéis utilizar otra serie de ingredientes, por ejemplo, nosotros añadimos también huevos. Ahora, comenzando con el paso número 1. Abrimos el tarro de setas, escurrimos y lavamos bien con abundante agua bajo el grifo. Luego las secamos bien sobre el papel absorbente y las dejamos ahí. Luego abrimos el tarro de las cebollitas y también ponemos 10 unidades en papel absorbente para el mismo proceso. Esto, échalas todas si quieres ir picando. También calienta una sartén a fuego a máxima potencia. Luego añade el aceite de oliva. Y cuando esté humeando, añade las setas y las cebollitas. Saltéalas hasta que estén doradas y añade una pizca de sal. Luego abre y añade el sobre de wasabi en la sartén. Remuévelo bien hasta que se disuelva y ya termina añadiendo un poco de sésamo para dejarlo bien listo. Luego lo apartas y lo reservamos. Paso número 2. Abrimos la lata del pollo y escurrimos el aceite sobre la sartén limpia, ya que este aceite conserva mucho su sabor. Y sacamos la pechuga de pollo de la lata. Calentamos el aceite del pollo a media alta potencia y cuando esté caliente añadimos el pollo y cocinamos hasta que esté dorado. Una vez dorado, sacamos la pechuga del fuego y la empanamos en sésamo. Y la filoteamos en 5 trozos. Eso ya dependiendo de la pieza que habéis escogido de pechuga si queréis más o menos pollo. Y luego ya reservamos. Paso número 3. Si como yo, quieres darle color al plato, échale un par de huevos. Querrás empezar ya con ellos. Así que llena una olla con la suficiente agua como para cubrir los huevos y hiervelos durante unos 4 minutos si los quieres algo líquidos por dentro y durante 10 minutos si quieres que queden duros. Una vez pase el tiempo, los dejamos en agua fría para cortar la cocción y luego sea más fácil retirar la cáscara. Mientras tanto, continuamos con el paso número 4. Abrimos el paquete de ramen, sacamos el paquete que hay dentro con la verdura y la salsa yakisoba y lo dejamos aparte. Luego calentamos unos 400 ml de agua en un cazo, más o menos, y esperamos a que hiervan. Luego añadimos los fideos y los dejamos cocinando unos 3 minutos. Escurrimos y lo añadimos al plato. Luego nos vamos al paso número 5. Añadimos otros 300 ml de agua en otro cazo y en este agua añadimos la soja, el sobre de yakisoba, el sobre de verdura y la sala al gusto. Lo calentamos y lo dejamos todo hasta que hierva. Mientras tanto, pasamos al paso número 6. Retiramos la cáscara de los huevos y realizamos un corte ya dejándolo todo preparado para montar el plato. Paso número 7 y final montamos el plato. Podéis hacerlo como queráis, siempre y cuando quede bien. No me hagas un león come gamba o como se llamase aquello. Hazme algo bonito, anda. En nuestro caso, ponemos los fideos en el centro y lo rodeamos con las setas, las cebollitas, el pollo, un par de algas nori para dejarlo bien bonito. Y cuando ya esté hirviendo el caldo, lo echamos sobre los fideos y luego para terminar añadimos los huevos. ¡Y voilà! Kate 6 estaría orgulloso de ti. Y tendrás un excepcional plato de ramen picante. No tan picante si solo echas ese wasabi, como os dije, pero bueno, eso ya va dependiendo de gustos. Luego no os olvidéis de un vaso de agua bien sano. En el caso de los mayores, un vino bien rico. En fin, como os he dicho, no tenéis que utilizar exactamente los ingredientes que habéis visto. Estaba algo limitado porque era lo que venía en la caja. Claro que podéis utilizar lo que queráis. Será por una buena pechuga de pollo, ¿sabes? En lugar de ese pollo en lata que teníamos. Que, por cierto, estaba muy bueno. Todo estaba muy bueno, la verdad. Y muchas gracias de nuevo a Bungie y a Pierre Garage por enviarme los ingredientes. Espero que os haya gustado el vídeo y que os guste aún más el plato. Suerte para que os quede tan excepcional como sé que os va a quedar. Sé que queréis estar orgullosos de vosotros. Así que ahí ha estado la guía para poder montar el plato del Spice Ramen de Kate. Dicho eso, espero que os haya gustado aún más el plato cuando vayáis a probarlo. Y decidme qué opináis abajo en los comentarios. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.